Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a Pokémon Let's Go Pikachu 8.0 y 8.1 para GBA Y bueno pues en el día de hoy vamos a ir a por el gimnasio Pokémon ya que va siendo hora Y también vamos a intentar si nos da tiempo en este vídeo dirigirnos a lo que viene siendo la zona Safari Pero bueno no lo he dicho así que dejad ese me gusta, suscribíos si no estáis suscritos Y bueno pues vamos a continuar, líder de gimnasio Pokémon Fusia, Koga el maestro ninja Pues se supone que debe tener Pokémon de tipo lucha ¿no? O la aspirante al título, el gimnasio Fusia está lleno de muros invisibles Podría parecer que Koga está cerca pero los muros lo protegen, busca los huecos entre ellos para llegar hasta él Ahora vamos a poner entonces a Corviknight, ya sabéis que farmeé en un directo, estuvimos farmeando y capturando Pokémon Bueno, no lo sabéis porque lo hice en TikTok en modo prueba pero bueno Amor, ¿he llevado un Wispish? No sé, me parece curioso todo sinceramente ¿Qué ha hecho este Pokémon? ¿Qué ha hecho este Pokémon? Que diga este entrenador si este Pokémon A ver, no tenía... Bueno, lo he quitado Bueno, madre mía la que nos ha liado Slowpoke de Galar Necesito Siniestro ¿Este lleva Siniestro? Si lleva Pulso Umbrío, vale Vamos con otro Pulso Umbrío porque se me queda un PS Buena pregunta, la verdad Bueno, pues es que son medio combate dobles Es curioso, la verdad, es curioso Menos mal que el centro Pokémon lo tenemos aquí cerquita Y no tenemos que caminar demasiado para llegar hasta él Porque si no sería un pelín más complicado Vale Los muros yo creo que no existen Está como modificado, te los ponen aquí todos Y bueno, tiene Pokémon... Hay Pokémon aquí de todo un poco, la verdad Lo mismo tenemos veneno, como tenemos... De tipo planta, como... no sé Hay de todo un poco Vale, Secwud por aquí, perfecto No sé el líder cuál tendrá, Skull No sé cuál es este Pokémon Vale, me suena así, me suena la evolución Que es más grande Vale, parece ser que es de tipo veneno Vamos a meter una patada ahí, Ginea Vamos a ver Ahí está la Mega Pulsera Entrando en juego Ahí lo tenemos Buah, Tosa Pes No sé yo si ha sido buena idea, la verdad No lo sé yo No, no ha sido buena idea No ha sido buena idea Pin Misil Bueno, tipo bicho, nada Realmente nada Vale Tipo Psíquico no tenemos Tipo Tierra Creo que tampoco tenemos Para hacerle frente Porque creo que se lo quité Ah sí, sí que tengo Tierra Viva Vale, tengo Tierra Viva Vale, vamos allá Perfecto Beeping Day Vale, creo que este Pero el Beeping Day Sí, sí, este es de tipo bicho Vale, este sí Este sí Pero Toss tiene el punto tóxico ¿En serio? Toss tiene ese punto tóxico ¿Me han debilitado alguno? No Vale, pues vamos a Vamos a echar los combates Ya con estos Liepar Es que me vendría de perlas Algo más de siniestro Pero es que no tengo Absolutamente nada No tengo absolutamente Lo que es nada Toss Vamos a cambiar Sacamos a Blaziken Le metemos una patada Ahí, genial Y perfecto Vale, vamos con el siguiente combate Los han cambiado Bueno Nos simplifica el trabajo Por así decirlo Ya que no hay que buscar tanto Gopet de Paldea Este de qué tipo era No lo sé Uff, seguramente que es tipo Tierra, ¿no? O súper eficaz Bueno, sí, tipo Tierra Bueno, de perlas Pikachu Vamos a cambiar Vamos a sacar a Blaziken Metemos una patada de genia Para Vistribel Y debilitado No sé, es que el líder Es todo un misterio Sinceramente Es un misterio Porque es que Como veis Llevan Que si llevan de tipo planta Que si llevan de tipo veneno Que si llevan de De mil historias Y no tiene como un tipo Predefinido Entonces, bueno Vamos a ver Qué nos espera Y vamos a intentar Hacerlo lo mejor posible Ya sabéis Pasamos el lento Guajajaja Alguien tan enclenque Como tú Se atreve a desafiarme Me parto de la risa Como maestro ninja Te enseñaré Qué es el miedo Sentirás la desesperación De las técnicas Del envenenamiento Y del sueño Adoro a mis temidos Pokémon de tipo veneno Bueno Tipo veneno O lo que surja ¿No? Buf Gengar Madre mía Gengar también es fantasma Vale Tengo aquí la tabla de tipos Porque nunca Madre mía Vale Vale Siniestro Tenemos Es que Pero no sé No tengo Y de vuelta No A ver este que lleva Es que este se lo va a cargar En un golpe Intento sacar a Intelion A ver qué tal Se lo carga Seremos más rápidos Que es un por cuatro Aguántalo por fa A ver Baile plum Tenemos un problema ¿Eh? No pequeño Ahora mal de ojo Uff No veo yo Yo no veo esto yo muy bien Tajo aéreo Vámonos Voy a perder ¿Eh? Vamos con rayos No tiene esto buena pinta No tiene esto Pero que nada Pero que nada buena pinta Mock de Alola No sé ni de qué tipo Es tampoco Voy a meter un rayo De tipo veneno Creo que seguro Es que encima Están a nivel 67 Es que encima Nivel 67 ¿Sabes? Vámonos Criticazo Grande Pikachu Grande Vale Bien Ganar experiencia Gengar Me voy a Me voy a Arriesgar Voy con todo Infortunio A ver cuánto me quita Es que hay que cargarnos Lo antes posible Si tuviese algún ataque Uff Se queda nada Está a punto de caramelo Tijo Per poción No sé cuántas tiene Cuántas va a usar Vale Bien Paralizado Bien Lo tenemos Y chispazo Parece que le quita más Chispazo Parece que le quita más Que rayo Le ha quitado Más de la mitad De la vida Vale Bien Bien Buah Lo veía muy Muy mal Este combate Lo veía muy fatal Está súper roto El nivel Es surrealista Esto Está demasiado roto Es que está Nivel 67 Y eso que yo Lo subí de nivel Si no lo llevo A subir de nivel Pues que Que me espera A mi Que me espera A mi Uy el crítico Bomba lodo No sé si lo aguanta No lo aguanta Pero bueno El Pikachu Ha hecho demasiado Voy a intentar sacar A Dracolag Y voy a intentar Meter el Sombrabil Creo que afecta No me estoy Arrayando No me he equivocado No da igual Me he equivocado Que es tipo veneno No 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 Va a ser Me va Me va F Primer ataque Tipo Explosión Que me la voy Que he quitado Poco Claro Como si De tipo acero Me la ha quitado Mucho Menos mal Venomon Vale Venomon Bien 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 Vale Creo que este Ya es el fácil Creo que vamos A meter vuelo Para ver Que ataque Nos puede utilizar Así Pero venimos Psíquico Madre mía Madre mía El psíquico Vale Vuelo Cárgatelo Bien De un golpe Uff Joder Combate Combate Complejo Nada sencillo Nada sencillo Este combate Pero bueno Pues ahí está Lo hemos derrotado Y aquí tenemos La medalla Alma Pues ahora que tienes La medalla Alma La defensa De tus Pokémon Aumentará Y podrás hacer Sur para siempre Ah Llévate también esto Y nota la MT 06 Vale Pues esta MT Contiene Tóxico Vale Pues perfecto Ahí lo tenemos Genial Bueno pues seguimos Habréis visto Un pequeño corte Y es que Me estaba dando cuenta Pero no quería Pausar Y es que no se me estaba Grabando El audio Del juego Entonces bueno Pues Pondré Otro tipo de música Es lo que habéis visto Antes y ya está Entonces nada Pues ha sido El programa Que hoy Le costaba Ponerse a trabajar Y grabar Como debe de ser Pero bueno No hay problema Que solo es la música Si fuese algo más grave Y bueno Como la voz O algo Que se escuchase mal O se viese mal Bueno pero con la música De fondo Bueno no pasa nada Bien pues ya tenemos Cinco medallas De gimnasio Así que está súper bien Ya sabéis que todavía Nos quedan tres medallas Y en teoría La siguiente medalla Necesitamos O Sur Ya lo tenemos Creo que ya lo tenemos Sur Si si Sur ya lo tenemos En teoría La siguiente medalla Es Nisla Canela Entonces tendremos Que dirigirnos Hacia allá Aunque ya sabéis Que esto esté activo Y demás Es que el juego Está rotillo Ya lo he dicho Muchas veces Y bueno Tengo que mirarlo bien No vaya a ser Que no quiero yo Hacer mal la guía Porque el juego Es que Si quieres ir a ciudad Azafrán Ya yo ya puedo ir A ciudad azafrán Y meterme al gimnasio Que estará a nivel 80 Y vamos Y que sea una locura máxima Creo que también Tenemos que limpiar Una ruta Creo que esta ruta No la hemos hecho Tendríamos que hacerla Pero primero Ya dije Que iba a enseñar Más o menos Como es la zona safari Así que La voy a enseñar Tiene límite de tiempo Y bueno Pues en ella Hay bastantes objetos Así que hay que pagar Básicamente el funcionamiento Es el mismo Nosotros lo que nos interesa Es el tema De conseguir los objetos Que nos vamos a ir encontrando Pero aquí sigue Pokémon Pero aquí sigue Pokémon En la hierba alta Y en todos lados Pero lo dicho Nosotros vamos a Por los objetos Que es lo Lo que me importa a mi Vale Vamos allá Ya estamos por aquí Vaya pues Me he metido Digo Me he metido Donde no hay objetos Aquí tenemos Garra rápida Perfecto En la parte de la derecha También había Porque antes he probado Fuera de cámara Como es lógico Y normal Para ver también Pues que nos encontramos Ya podemos hacer surf Como podemos comprobar Vamos por esta zona Arriba Ahí tenemos más objetos MT-47 Es que el tema El tiempo Va por pasos ¿No? A ver MT-47 Tuvo MT Son Ya sabéis que son Limitadas Creo que era A la cero Vale Pensaba que era Ladrón No sé En mi cabeza Estaba con que era Ladrón Vale Proteína Bueno No es que Supongo que sea Demasiado Importante Usando surf Pues se acortan Los tiempos Quedan 310 Pasos Vamos a ir Por esta zona Vale Aquí tenemos MT-32 Doble equipo Un revivir Bueno Nada mal Vamos a usar surf Por aquí Perfecto Damos el salto Aquí tenemos Otro objeto Que parece Las MT Como son todas amarillas Vale Aquí tenemos Otra más Máximo revivir Vamos a ver Cuántos pasos Nos quedan 210 Aquí tenemos Otro objeto Más La bepita Creo que a la derecha Nos quedan Nos quedan unos cuantos Objetos más Porque aquí Realmente No Creo que ya no hay nada Bueno Hay Pokémon Obviamente Vale Esta es la salida Cuántos pasos Me quedan 110 Que por aquí No he estado Y aquí También hay objetos Me da miedo Vale Una piedra hoja A ese no llego Nada Me cago en la leche Nos hemos quedado Ahí a punto De De dos objetos Bueno Vamos a Vamos a volver a entrar Un segundo Me duele Me duele pagar Pero habrá que pagar Que sí Que quiero pagar Te he dicho que sí Venga Vale Vamos a ir a A toda la zona De la derecha Ya sabéis que Esta zona de safari Es distinta Creo que no es habitual Como en los Bueno Las M Las MTM Aquí no se consiguen Se consiguen En En la fuera Se consiguen en el pueblo Vale Metemos por aquí Vale Restaurar No era un objeto Muy importante La verdad Pero bueno Aquí más Pokémon Por aquí podemos pasar Vale Ese objeto No lo hemos No lo hemos Obtenido Así que a lo mejor Es importante Bueno Una máxima poción Son objetos Que con la dificultad Que tiene el juego La verdad es que Puede que nos hagan falta Así Aquí no hay nada Vamos a ver Por aquí Por aquí Creo que ya ha estado Esa zona Norte Estado No lo sé Vamos a intentarlo Si en total Más o menos Lo importante Creo que lo tengo Creo que por aquí Ya ha estado Ojo Un Zoro Es de Hisui Voy a lanzarle Black Pokeball Yo que sé A ver Un Zoro Es de Hisui Pues sí que me interesa Vamos a A hacerle Bite Vamos a lanzarle Otra Una Dos Tres Es que se puede escapar Si no Vale Pues al final Hemos atrapado Hasta un Zoro De Hisui Chavales Que en verdad Es un Ratata No Es un Zoro Vale Por aquí vamos a ver Bueno Creo que por aquí Ya ha estado Por aquí ya ha estado Así que Ya tenemos Todo Un Celos Ya tenemos Todo Ojo Un Toxicroat Le damos así Otra No se No se atrapa No se atrapa Ahí lo tenemos Toxicroat Bueno Pues ya estaría Yo creo que ya estaría Ya no se ve nada Por ningún lado De De Pokeball Cuanto me queda Para que me toque El Ding Dong Ding Nada Ya me queda nada Vale Vamos a ponerlo rápido Perfecto Pues ya hemos hecho Los 60 pasos Hemos atrapado Dos Pokemon Así que De lujo Y bueno Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Me voy a ir dirigiendo A esta ruta Para dejarlo aquí Que no se me olvide Lo que tengo que hacer Ya que vamos a ir a los combates Para investigar Si no tenemos que dirigir Hacia Isla Canela Así que Dejarle si me gusta Suscribiros Si no estáis suscritos Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós